¿Qué te pasó con el tema Fedeval? Vamos a agarrar, vamos a dar vuelta. No, la verdad que me sorprendió... ¿Vos Daniela estuviste con Fedeval? O yo voy chequeando con todas. ¿No te escribió? No, Fede no. ¿Carmela? ¿Le darías a Fedeval? No. No, la verdad que me sorprendió, me mandó un mensaje a Agus Rey, yo ya estaba a punto de entrar al corso, me dice, ¿estás bien? Yo, ¿qué pasó? No, por los chats, ¿qué chat? Entré a temblar, porque digo, ¿qué chat? Yo ya empiezo a pensar, ahí tengo cada chat que sale a la luz y voy presa. El Fedeval era el menor. No, ese no es nada, ese es un chiste, pero hay otros que son pesadulis. Claro, sí. Te juro que me... Ya tuvimos este problema. No, pero ventilábola. Yo ya aprendí de aquel audio famoso, es como que yo ya aprendí a manejarme con el tema de los chats. Todo lo que se habla en chat tiene que ser publicable, me parece. Sí, sí. Y me manda y lo leo y digo, no, pero no, esto no es mío, o sea... Son falsos los chats. Enseguida le dije, pero no es falta. El olor a culo, todos esos son falsos. Sí, sobre todo eso. Ese. Eso fue lo que más me molestó, porque yo huelo rico hasta... ¡Ay, mi amor! Lourdes es súper, súper coqueta, que tenía un olor a culo y lo peor. No, es lo peor, horrible esa conversación. Horrible, sí. Pero bueno, la verdad que la pasé medio mal, sobre todo por Pablo, porque él recibió un montón de mensajes. Le siguen diciendo de todo. Él empezaba con el cornudo, cornudo, Lourdes te engañanía. Claro, hoy subió una foto... Igual no está acostumbrado a eso, porque toda la vida... Está recontra acostumbrado. Él me dice, mirá, a mí no me pasa nada. Él estaba más preocupado. Ustedes bailaron en la pista, o sea, están curados de espanto. Por eso. Nos dimos un beso en la pista. Sabía que yo podía caer como en esa volteada de los chats. Con Fede se dieron un beso, claro. Porque nos dimos un beso, que fue concentrado también. ¿Estabas en LAM en ese momento? Estaba en LAM. Claro que fue una revolución. Y lo hablamos con el chat, le preguntamos a él, Fede le preguntó, che, mirá, queremos hacer esto. Todo para sumar al show, no por otra cosa. Cuando aparecieron tus chats, Steffi dijo, claro, los míos son truchos, los de Lourdes y Flor de la V, no. Bueno. Desconfiando de mi desmentida. No, no fue desconfiando. Fue acá y lo puedo decir. No fue por eso igual. Ella dice eso y está bien, pero cuando yo lo digo, como que a mí se me juzgó y a ustedes no, y eso me pareció injusto. Pero cada uno a nivel de decirlo con la manera que estaba grabado un chat y otro. A ver, la única que tenía los chats era yo y yo sé cuáles son verdaderos y falsos. De hecho, lo voy a decir. Cuando yo le hago buscar a ella chats, le hice buscar chats tuyos, me leyó y era una boludez. ¿El Lourdes? Sí. Tipo, ¿viste la contestación de yo te pongo un corazoncito? Sí, sí, sí. Yo le hice buscar de todo el mundo chats. O sea, había corazoncitos pero no estaban esos que... Había comentarios de historias. La verdad, no había nada. Y de Flor de la V directamente no había chat. ¿De quién más le pediste? De todo el mundo. ¿Qué otras sospechas tenías? Cudero, de Cipolitaki. De Cipolitaki se había un historiqueo de hace muchos años, pero mucho. Pedimos las probables, Carmela. Bueno, quiero la lista. No, me pasó todo esto. Yo le hice una serie de televisión. Escuchame, porque me dijo ahí tanto. Le digo, bueno, acá hay para hacer dulce de leche. Y de Flor de la V le pedí vacío. Pero ni siquiera... No hablaban por Instagram. No, se había borrado. Por WhatsApp, que no sé de qué hablan. Yo no estoy diciendo que no hablen o no hayan tenido. Y de vos había tipo... Sí, es más, hasta hace poco le escribí por Kinky Woods. O sea, nosotros tenemos... Bueno, a ver, si agarran chats de Lourdes conmigo también van a encontrar los comentarios. Yo he hablado con Fedeval cuando estaba con su enfermedad. O sea, obvio. Está claro que uno habla permanentemente. Entonces uno se queda a pensar. Yo me quedo pensando, dale, ¿por qué caí en la voltea? ¿Por qué con esa maldad en este momento? No, porque en algún momento cuando estaban bailando y se dieron un beso, se habló. Porque a mí, de hecho, que yo era la que tenía los chats, varias personas me dijeron, ¿tenés chats de Lourdes? ¿Tenés de Flor de la B? No, no los tengo. La verdad que no los tenía. Es que en ese momento había como un... Si no te hubiera avisado, Lourdes, te llamo y te digo. Yo a las que tuve le avisé. Yo como que me quedé muy tranquila porque sabía que era mentira. Pero bueno, después yo me quedé pensando, tío, ¿quién fue el guacho que hizo esto? ¿Y a Fede lo llamaste después, después de todo este momento? ¿A Fede? Claro. Le puse, che, qué garrón, porque caí yo, me dice, sí, lo tuyo y lo de Flor de la B. Como él me dijo... Y bueno, después están las sospechas de que por ahí alguien lo armó para que parezcan mentiras los demás chats. ¿Qué te pasa a vos, Carmela, con el caso Fedeval? No tiene chat. Vos siempre tenés una mirada distinta. A mí lo que me resulta raro, dos cosas voy a decir. La primera me resulta raro la violación de la privacidad. Me parece que está pésimo. Está penado por la ley difundir los chats privados de una persona. Tengan el contenido que tengan. Con lo cual, me pensé que no quisiera entrar ahí. Y por otro lado, respecto a tu tema, Lourdes, a tu chat específico, yo creo que la poesía le ha hecho muy mal a la humanidad. Y la idea de que las mujeres sabemos a miel y olemos a rosas es una idea equivocada. Entonces, que Lourdes se tenga que defender si es limpia o sucia o las mujeres tengan que explicar que no tienen olor a rosas y que hay muchos hombres que disfrutan de los olores corporales naturales de las mujeres, me parece que es un tema que salió a la luz gracias a este chat. Así que yo creo que es bienvenido. Quizás sorprendió el contexto de la conversación. Que diga semejante cosa de la manera que venían hablando. Ponerla en la intimidad. Que aparte no era el tenor de... A mí me parece que Fede le... Pará. Yo creo que el problema es que Fede no lo conozco. Voy a hablar... El problema es que... Debe encarar así. Debe venir... Che, ¿qué hacemos eso? No sé, comemos pizza, no. Che, me encanta. Y tira. Debe tirar, tirar, tirar. Y alguno pica. Eran todas iguales. El chat de Hurdes y el de Flor, se notaba que yo que los leí todos y no los publiqué, obviamente, porque no está bien publicarlos. No eran de ese tenor, porque él es más bien tipo me tatuó tu nombre en el pecho. No, pero aparte estaban hechos con súper morbo esos dos. Esos dos están hechos por morbo. Un grupo en particular dirigido. Uno a ella y el otro a Flor. Alguien se quería preguntar esas dos. Y aparte salieron a la hora que estaba el AME en vivo. Estuvo todo pensado. Los publicaron en Twitter a la hora que estaban en vivo. Ahora, pero hay algo más allá que este tema pegó mucho, porque a ver, cuernos hay todo el tiempo. Chats y audios de todo el mundo se han mostrado y videos, inclusive, hasta videos cuernos que pasaron sin pena ni gloria. Y otros sí llaman. Me interesaron. El de Flor Peña habló mucho, o el de Fátima. Y otros pasaron de largo y nadie le dijo que bola. Digo, algo pasa con Fede Balca hasta Novaresio mezclar con una picheta con Fede Balca. Porque todos quieren saber qué tiene. Porque tiene esta cosa y puede estar con cualquiera. La cantidad de chatea. Es la fama. Entonces te va a decir, bueno, yo quiero saber cómo chatea Fede. Pero para mí tiene labia. Yo le pregunté a esta chica Solváez y ¿sabes lo que me contestó? Al otro día te vuelve a escribir. Mirá qué triste lo que piden. Un mensaje. Es contenedor. No es que te... Se borra. El mercado del usado, chico, está jodido. Claro, te engrambo y no te dio más bola. Al otro día te vuelve a escribir y te tira un mensajito. A ella la llevó a renovar la visa. Te hace el novio. Te hace el novio. Te anima. Aunque sea todo mentira. Pero dos, tres días, un mes, te hace el novio, te presenta a la madre, va a la casa de tu familia a comer. Pero bueno, yo creo que había un morbo respecto de que tiene algún don este muchacho en la intimidad que hace que las mujeres caigan. O por lo menos la fama que tienen probar. No, por ahí sí. Igualmente todas repitieron. Todas iban repitiendo. Algo bueno debe hacer. Claro, pero me parece que... Es trabajador. Más aprobado. Ves que tiene como una flaca. Hay como una cosa de querer probar algo que está chequeado. Es voluntarioso, ¿viste? ¿Será por eso que Sofía quiso abrir la pareja? No, Sofía, harta de la infidelidad, le dijo abrir la pareja y él le dijo no. Por ahí porque quería conservar esa habilidad que tiene. Puede ser. ¿Él le dijo que no quería abrir la pareja? Cuando... Sí. Esto viene pasando... Es demasiado. Esto viene pasando... Una cosa que lo hagas vos y otra cosa que te banca que lo haga otro. O sea, que lo puede hacer él pero no quiere. Él quiere la mujer tiene en la casa que le haga la huertita y darle a todo el mundo. Que abren solos la pareja. Ah, sí, obvio. Con su pareja. No es equitativo. Es muy machista. Bueno, ahí entraba el análisis de Cartaña. ¿Te acordás que decía él quiere todas pero no que su mujer tenga todos? Claro. Entonces es una visión de un machista. ¿Pablito quiere todas también? Pablito quiere, pero yo no quiero. ¿Quiere trío? No, quiere que yo también. Que te vaya, quiere. ¿Quiere abrir la pareja? No sabe cómo decirte. Pero para... ¿Vos por qué no la querés abrir? Porque no querés que Pablito con ella... ¿Sos celosa? Sí, sí, sí. ¿Y él no es celoso? No. No. Ay, me encanta que tu marido quiera abrir la pareja. Lo amo. Pero para abrir la pareja para... Pero los dos tenemos que abrirla, pero yo no...